Estudio de fallas El propósito de la presente es analizar el comportamiento de un sistema de potencia en condiciones de falla y sus efectos en los elementos de un sistema de potencia. ¿Cuál es la finalidad de realizar análisis de sistema de potencia en condiciones anormales o en condiciones de falla? ¿Qué es una falla? Una falla en un circuito es cualquier evento que interfiere con el flujo normal de la corriente. La mayoría de fallas en líneas de transmisión son originadas por descargas atmosféricas considerando que están expuestas al ambiente. La apertura de los interruptores para aislar la porción de la línea que ha fallado del resto del sistema interrumpe el flujo de corriente en la trayectoria ionizada. Una falla es una condición que impide la operación de uno o más equipos del sistema eléctrico. Y que requiere de una rápida intervención de los sistemas de protección para evitar que esta falla dañe a los equipos. El análisis de falla en los sistemas de potencia se realiza con la finalidad de conocer los valores de voltaje en las barras, la corriente y la potencia que circulan en las líneas durante ese disturbio. Conocer el efecto que estos disturbios producen en los elementos del sistema. Y asimismo proponer la protección más adecuada a los elementos que forman estos sistemas de potencia. Consideramos una falla a un evento que produzca la apertura automática de un interruptor. El error de operación de un interruptor o seccionador. Cualquier interrupción del servicio que no esté planificado. Una falla eléctrica implica dos posibles estados. Una falta de aislación, que se traduce en un cortocircuito. O una falta de continuidad eléctrica, que implica un circuito abierto. Los tipos de falla más comunes son cortocircuitos, circuitos abiertos, fallas simultáneas, fallas en devanados y fallas en evolución. ¿Qué es un análisis de falla? Es una parte esencial del diseño del sistema de potencia. Estas nos permiten calcular las corrientes que fluyen los componentes cuando ocurrirían varios eventos de falla. La magnitud de las corrientes de falla que son calculadas a través del análisis son necesarias para determinar el ajuste de la corriente para la protección y la capacidad de los interruptores a instalar. Se dice que una falla ocurre cuando anormalmente fluyen corrientes elevadas debido a fallas parciales o completas del aislamiento en uno o varios puntos. Las corrientes de falla son una consecuencia de sobretensiones también debido a descargas atmosféricas o de maniobra y el resultado de daños causa que fluye un arco que lo atraviesa. Entre los tipos de falla tenemos diversas formas de clasificarla. Uno puede ser por su duración, que son autoextinguibles, fugaz o permanentes que son las que duran mayor tiempo, por su localización dentro o fuera de una máquina o instalación o un tablero eléctrico. Por su origen puede ser por factores mecánicos debido a sobretensiones o también por envejecimiento de algún componente de la instalación. Por el número de fases involucradas, monofásicas, que representa estadísticamente el 80% de las fallas, las bifásicas 15% y trifásicas 5%. En esta lámina podemos ver los tipos de falla que comúnmente ocurren. Un cortocircuito trifásico simétrico, las tres fases, cortocircuito entre fases, dos de las tres fases, cortocircuito entre fases compuesta a tierra, falla a tierra, y el más común, que es el cortocircuito fase-tierra. Los tipos de fallas que ocurren comúnmente se pueden clasificar o ser divididos en dos, fallas simétricas y fallas asimétricas. En las fallas simétricas podemos ver en el gráfico que es el gráfico C y el gráfico E. Las fallas asimétricas podemos ver que son las más comunes en el gráfico A, B, D y el gráfico F. Estas fallas asimétricas se calculan a través del método de componentes simétricas. El tipo más común, como se había mencionado, es la falla tierra, que contiene una resistencia en forma de arco, como se puede apreciar en el gráfico F.